Por el bando efectivo, el bando de los revolucionarios, damas y caballeros, comandando a este equipo de revolucionarios, tenemos al ingeniero, el es legionario. Y tenemos en la Bahía, desde San Francisco, California, damas y caballeros, el es, el número uno, el ronquero, el triablo. Por el bando de los técnicos, la profesionalismo va por parte de este gran luchador, pongan sus palmas buenas para recibir lo que se merece, el es, metió. Llevándome compañero al agua y señor de los siete males, el es, chabón. Llevándome compañeros, con las comunicaciones, mi querido, Chris Hernández. A ver, a ver, aquí está saliendo algo al descubierto, Mayla es un obvio o es un obvio. De los cofowos. ¿De los cofowos? ¿De los cofowos? ¿De los cofowos? ¿O de quién? De Chris Hernández, Álvaro. Más, vamos, vamos, prefi. ¿Quién se quedó dentro del marco de este? ahí está se quedó el peperi se quedó el peperi dijeron que se quiere el más peperi el peperi demostrado el profesionalismo pero le cayó el peperi le cayó el peperi le cayó el peperi le cayó la tanga dice aquel para que vean que era normal otra vez le cayó la tanga fíjate chris fíjate fíjate que se quita el peperi ahí lo viene de llanado ahí en cuatro ahí está se está dormilmente le cayó el peperi 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 se desvalor se desvalor for favor cuidado que estar desvaloso roquero alguien que limpie la lora por favor es desvaloso ¡El rockero es el mundo! ¡El rockero es el mundo! ¡Se acaba de hacer las uñas! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Vine desde San Francisco para que vean luchar un hombre, por favor. ¡Lucha ropa! 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 Chavo, 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 Chavo. Vamos a ver un saludote al compa Pitillos que acaba de llegar a José. Mejor que lo sigo como el Pitillo. ¡Salió Joko! ¡Sí! ¡Dale la mano! ¡Sí! ¡Sí! ¡Dale la mano! ¡Sí! ¡Dale la mano! ¡Defiérdete, perro! ¡Defiérdete! ¡Sacabando, prefiérdete! ¡Sacabando! ¡Sacando! 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 ¡Sacabando! ¡Sacabo! 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 ¡Guanta! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Vamos! ¡Y se lo lleva! ¡Sí, cálculo, Chabotos! ¡Con ese columbio! ¡Ya! ¡Sale, no quiero, sale, no quiero! ¡Vamos, Chabotos! ¡Que se haga para Chabotos! ¡Vamos, Chabotos! ¡Vamos, Chabotos! ¡Vamos, Chabotos! ¡Vamos, Chabotos! ¡Vamos, Chabotos! ¡Vamos, Chabotos! ¡Shut up! ¡Ya está bien! ¡Vaya, venga, vamos! ¡Cuidado, Chabotos! ¡Otro! ¡Otro! ¡No, vamos, Chabotos! ¡No, no, no! ¡Nos vemos! ¡No, no, vamos! ¡No, no, no, no! ¡Metione! ¡Sale para afuera! ¡Cuidado, Legionario! ¡Qué chabotos! 2 2 2 2 2 2 2 Se abraza el roble, se zacha. Cuidado, se lleva los dos. Aquí está, vamos, 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 ahí. Cuidado, se sostiene. ¡Ah, chica, compadre! ¡Obarga! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Descalifícalo! ¡Descalifícalo! No tiene palanca en brazo. ¡Descalifícalo! ¡Descalifícalo! ¡Un castigo! ¡Chabo mal! ¡Îchabo mal, ganario! Rompiendo el vestido, el de San Francisco. 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 ¡Aplausos! ¡Espera el aplauso!